Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, correspondiente al martes de la quinta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, Si uno dice a su padre o a su madre, Todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, Es decir, Ofrenda para el templo, Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. En el evangelio de hoy encontramos una confrontación entre un grupo de fariseos y saduceos provenientes de Jerusalén y Jesús con sus discípulos. El motivo de la confrontación es el cuestionamiento que hacen a Jesús sobre el por qué sus discípulos no cumplen con lo mandado por la tradición, ya que fueron descubiertos comiendo sin antes haberse lavado las manos. Jesús responde a sus interlocutores con la palabra misma, llamándoles hipócritas, por prestar mayor importancia al cumplimiento de preceptos humanos, antes que a lo verdaderamente importante, que es la dignidad y la vida de los seres humanos que está presente en el espíritu de la ley. La palabra de Dios es palabra de vida. Dios mismo nos ha dejado la ley y su palabra para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, en muchas ocasiones en la historia, los hijos e hijas de Dios hemos caído en la tentación de prestarle mayor atención a tradiciones y normativas creadas por nosotros mismos, anteponiéndolas a la vida en plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante planteará Jesús? ¿Que sus discípulos cumplan el mandamiento de lavarse las manos antes de comer para mantener la pureza? ¿O saciar su hambre para mantener la salud? ¿O qué es más importante, dirá con otro ejemplo, ¿presentar la ofrenda en el templo o ayudar económicamente a nuestros padres cuando éstos lo necesitan? La palabra de Dios en este día nos invita a no perder de vista el espíritu de la ley, a no olvidarnos que las tradiciones y doctrinas han sido creadas para mejorar la vida de las personas, no para esclavizarlas. La dignidad y la vida de los seres humanos es fundamental en el proyecto de Dios. Por lo tanto, ninguna institución, tradición, organización o doctrina puede colocarse por encima de la dignidad y la vida de los seres humanos. Dios, oremos. Y bien.